hola creados amigos saludos a aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar un error este que nos aparece con un código 0 x de 0 0 0 0 0 0 1 ok bueno lo que debemos hacer es lo siguiente debemos tener en nuestras manos nuestros y instalación de windows ok o nuestro usb boteado luego de botear dicho si usb esté con nuestro windows vamos a proceder a entrar en el proceso de instalación ok cuando estemos en esta parte donde nos pide nuestro idioma que debemos colocar nuestro idioma pues lo seleccionamos ok y lo vamos a dar en siguiente cuando le demos el siguiente nos va a aparecer una ventana como la que estamos viendo en este momento ok y vamos a la nos vamos a ubicar en la parte inferior izquierda de la pantalla y vamos a ubicar la opción que dice reparar el equipo ok cuando le demos a reparar el equipo nos va a aparecer otra ventana en la cual nos van a poner a elegir una de las opciones ok y elegimos la que dice solucionar problemas ok al darle en solucionar problemas nos van a aparecer opciones a las opciones avanzadas la cual vamos a ubicar la que diga símbolo del sistema le damos clic allí donde dice símbolo del sistema y se nos va a venir una ventana en negro en la cual vamos a colocar una serie de comandos los cuales se los yo 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 se los voy a dejar en la descripción del vídeo ok si no saben cómo entrar a la descripción del vídeo ustedes van a la parte de abajo y hay una opción que dice mostrar más le dan allí y se nos van a aparecer varios comandos ok son alrededor de dos cuatro seis siete ocho comandos ok el primer comando es el box red 6 mvr ok lo colocamos acá lo anotamos acá y le damos en enter cada vez que colocamos un comando le damos en gente al llegar aquí al comando que dice box de 3 will be cd éste le damos en enter y nos va a pedir que coloquemos la letra s colocamos dicha letra y le damos en enter y por último vamos a proceder a colocar el comando exit de salida de allí reiniciamos nuestra computadora y veremos que el problema se ha solucionado bueno amigos espero que les haya servido no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo o compartirlo en sus redes sociales porque yo sé que hay muchas personas que aparte de ustedes tienen este error y ustedes pueden ayudarlos compartiendo dicho vídeo y ayudar a ellos a que resuelvan este problema tan molestoso si ustedes no les sirvió pues me lo hacen saber en los comentarios para tratar de hacer otro vídeo y ayudarnos con otras posibles soluciones así que me pido ustedes hasta luego